Hola, bienvenidos a Deporte Hábitat. Hoy les vamos a mostrar las nuevas slip-ins Patagonia, de menos 7 y menos 1 grado. De general estos slip-ins es que combinan los dos aspectos más notables de Patagonia, un gran diseño y materiales puradeuros, resistentes y amigables con el medio ambiente. En el exterior tenemos una tela que se llama Pertex. Esta es la tela que actualmente es más resistente y más ligera de todos los materiales utilizados en prendas audio. Por dentro tiene la ya conocida tela Houdini, de las mismas chamarras de la marca Patagonia, que es un risto muy resistente y confortable al tacto. Por otra parte, el plumón, el relleno, es de 850 queens, lo cual nos da un excelente aislamiento hasta el frío. La forma que está con sus oídos nos permite entrar al slip-in y estar muy cómodamente por sus cierres, haciendo alguna actividad como si trajéramos una chamarra o un chal. Por otra parte, las plumas están acomodadas en cámara de forma tubular, sin ninguna costura en medio, lo cual hace que estas no se aplasten en un solo lugar, sino que se distribuyan uniformemente y nos den un buen aislamiento. Los pies, por ejemplo, se han hecho a manera de forma de pisito, entonces nunca vas a sentir como más frío ahí en la noche. Al ser de plumas, quedan bastante ligeros y compresibles, lo cual es ideal para viajeros tanto alpinos como backpackers.